Me he puesto a pensar en una vuelta a ser sabid Un día estás abajo y otro día estás hasta arriba Y hoy batallé como usted no se imagina Desde muy joven tuve y una vida malandrina Yo fui pistolero de mente suicida Después comandante y traí a mi la vía Con el paso del tiempo mis jefes fueron cayendo Y así yo fui escalando y ahora soy el mero bueno Ahora por ser el jefe a mi me juzgan por mal Que soy de la prensa, que soy de los más buscados Que hasta en el proceso mi nombre ya la han manchado Porque a gobernantes yo mismo no sé matar Se meten conmigo y no puedo evitarlo Yo solo me cuido, hago muy bien mi trabajo Y si les cobro piso es por su bien yo los protejo A mi primer llamado, luego pónganse derecho Si no quieren brincarme, aliviense conmigo Porque yo soy quien manda cuando Dios está dormido Soy el jefe de plaza en partes de tierra caliente Tienen que respetarme para que yo lo respete Ahora compas Chalupo Ahora compas Chalupo Ahora compas Chalupo Allá para la familia Arellanes Para Clara, para Meca, para Lluvia Juanita y Brenda Y puro Tosteño Chigao Por ahí me andan buscando militares y marinos Andan por mis terrenos para abajo y para arriba Solo los observo cuando me pasan por un lado Y es el reino, yo mismo los he mandado También en el gobierno hay unos cuantos infiltrados Que me dan el pitazo cuando ya me van llegando Si se calienta el terreno, me voy a dormir pa'l cerro Hotel de mil estrellas, hay ver mago estoy sin miedo También soy como ustedes, no crean que yo soy tan malo Yo como mi familia, mis hijos y mis hermanos Que hay en mis fotreros, me gustan a ver en mis van O ir cantando calles, de veras que a mí me encanta Quintiérase mi amigo, que mi Dios me lo bendiga Porque le soy creyente y moriré hasta que él decida Soy el jefe de plaza y si me matan algún día Quiero morir peleando con todos los que me cuidan Que me toque la banda, no hay que pensar en la muerte Hay que tomar un trago y hasta lo sirvo si quieren Que toquen cinco veces la canción de mis antojos Y a todos la conocen, esa es la luz de tus ojos Y puro costeño chingado En la lista de corridos, el jefe de plaza por el muchachos